Como ya conocéis de qué va el proyecto, porque ya Eduardo os ha contado mucho, el alcalde también y también Fernando, que aunque parezca porque tenemos el mismo apellido no somos primos o al menos que lo sepamos, yo voy a ir un poco a hablaros directamente de lo que consideramos innovación. A mí hay un ejemplo, una referencia, un proverbio más hay que me gusta especialmente y que estoy segura que si nos pusiéramos a discutir todos compartiríamos y es que no importa tanto que seas León o Gacela, sino que al final cuando amanece todos tenemos que estar corriendo. Yo creo que a muchos de nosotros lo que nos pasa, yo soy emprendedora, yo trabajo por mi cuenta y lo hago desde hace muchos años, con lo cual seguramente nos sintamos identificados en muchas de las experiencias ciclotímicas de pasar por momentos muy positivos y momentos muy negativos todos en el mismo día y en el mismo mes y volvernos locos un poco de saber si vamos en la dirección correcta o hay algo más que podríamos llegar a hacer para que nuestros clientes estén todavía más contentos y nos paguen más dinero. Por eso yo siempre digo que el mercado empresarial, el mercado de consumo al final es casi como una jungla en la que todos nos tenemos que mover al ritmo más rápido posible para adelantarnos y poder ser competitivos. Por eso yo siempre pongo esto y también acabo explicando un poco qué entendemos o qué se considera la competitividad, porque a veces, muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, pero incluso a mí que me dedico a esto, al final acabo escuchando un mogollón de conceptos que se convierten en algo manido, conceptos como emprendimiento, innovación, competitividad, valor, y llega un momento que no sé si realmente yo estoy en todo este ajo o si esto solo es para las grandes empresas que tienen grandes estructuras y que hablan de grandes mercados. Yo hablo de competitividad de manera muy sencilla y es cómo consigo ofrecer algo de mayor valor para aquellos que son mis clientes de tal manera que me compren a mí antes que comprar a otros que hagan cosas similares a las que hago yo. Yo creo que esto es un idioma como muy claro, muy transparente, que todos los que nos movemos en esto podamos llegar a entender. Para mí eso es ser competitivo. ¿Cómo lo consigo? De muchas maneras. Una es, como os decía Eduardo, con el tema de la innovación. Hay muchas maneras de innovar, pero para mí innovar, y si queréis lo discutimos, lo conversamos, para mí innovar es algo tan sencillo como poder aportar un mayor valor. ¿Cómo trasladar ese conocimiento que nosotros obtenemos de otras perspectivas, obtenemos de otras personas o incluso de nuestros propios clientes, por qué no, para convertir eso en un valor añadido con respecto a lo que yo estoy ofreciendo? Y hay otro valor que también es importante y es la agilidad. ¿Cómo yo soy de flexible para cual León o Gacela adaptarme a ese mercado que, como antes nos comentaba el alcalde, cada vez es más cambiante, cada vez es más rápido y mucho más inmediato frente al lugar en el que nosotros nos podemos llegar a encontrar? Para eso, cuatro tips muy básicos. Uno, ser proactivos, es decir, si yo no me muevo, los demás se están moviendo. Por lo tanto, cuanto antes me mueva yo o cuanto más rápido sea yo en el movimiento, antes me voy a colocar. Esto es estrategia básica que aprendemos desde bien pequeñitos jugando en el recreo. Cuanto antes me sitúe yo, mucho más rápido va a ser coger el buen escondite frente a otros cuando jugamos al rescate. Pues ahí es donde aprendemos a ser competitivos y ahí es donde aprendemos a ser rápidos y flexibles. Otro, el concepto de transparencia. Cada vez más, precisamente por toda esta tecnología, nuestros clientes o nuestros usuarios, incluso nosotros como clientes, necesitamos o exigimos de nuestros proveedores que sean transparentes, que nos cuenten cómo van las cosas. Yo creo que en este contexto en el que nos encontramos aún más. Siguiente, foco en las personas. Cuando hablo de las personas, hablo de todas aquellas personas que en distintos segmentos pueden tener que ver con nuestro negocio. Desde nuestros clientes, nuestros usuarios, que no necesariamente son los mismos. Entendemos la diferencia entre cliente y usuario, es muchas veces muy básica, a veces no es tan sencilla. El cliente, entiendo como aquel que esté dispuesto a pagar por el producto que yo ofrezco o el servicio que yo pongo en el mercado. Y el usuario puede ser esa persona que en un segundo grado utilice o usufructe ese producto, pero no necesariamente es quien lo paga. Ejemplo muy básico y muy sencillo que siempre pongo. No sé si es políticamente correcto, pero yo siempre lo pongo. Y es un bar de copas. Salvo que tengamos un amigo muy espléndido, que sea el que nos invite a todos, normalmente yo pago lo que me consumo. Segundo ejemplo, pues un potito. No sé cuántos de vosotros tenéis bebés cerca, directa o indirectamente, pero un potito me parece siempre el mejor ejemplo claro de que nuestros clientes y nuestros usuarios no son necesariamente los mismos. Cliente del potito, mamás, papás, abuelos, farmacias, guardes, equis. Muchísimos potenciales clientes, dependiendo de si yo soy quien distribuyo, quien produzco, quien comercializo, etc. Usuario claro del potito, el bebé. Necesidades de unos y las necesidades de los otros, totalmente distintas. A lo mejor yo como mamá lo que me interesa un potito es que sea un criterio de calidad interesante, que sea nutritivo, la marca que esté detrás, que me dé cierta calidad. El packaging incluso, que sea algo cómodo de llevar, pues si lo llevo en el bolso se me cae, si es de cristal, bueno, estas cosas. Claramente, ¿cuál creéis que es el criterio básico de mi usuario? Es decir, de mi bebé. Esto es binario, es me gusta o no me gusta. Si yo como empresa tengo claro cuáles son las necesidades de mi cliente, pero no las de mi usuario, y hago un muy buen producto, pero ese producto no le gusta a mi usuario, por muy bueno que sea, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, etc., no lo comprarán, porque no hay peor cliente y peor usuario que un bebé al que no le gusta un potito. Claramente, rechazo 100%. Este es un ejemplo claro de algo que podamos llegar a hacer de forma muy sencilla cada uno en nuestro negocio. Reflexionar sobre cuáles son las necesidades de cada uno de los agentes con los que nos encontramos. Y yo quería, cuando me planteó Eduardo y me planteó la gente de Aurem esta ponencia, me parecía que era de recibo el que todos entendiésemos claramente, como decía antes Eduardo, qué es la innovación y que todos entendamos o podamos ver ejemplos claros en nuestro día a día de qué es innovar o qué es plantear y cuáles son aquellas áreas en las que yo, de forma más inmediata, puedo innovar o puedo plantear las cosas de una manera diferente y causar un mayor impacto en lo que al final a cada uno de nosotros nos interesa. Y no nos engañemos, que es tener dinerito en nuestro bolsillo, que nuestro negocio funcione mejor cada día y que cada vez podamos crecer más, que entiendo que es lo que a todos nos une cuando estamos aquí. A mí me parecía que había cuatro áreas, quizás las más significativas, en las que podíamos llegar a plantearnos de forma muy inmediata mejorar las cosas. La primera es en el modelo de negocio. No necesariamente cuando nos planteamos innovar en el producto estamos innovando en el modelo de negocio y no necesariamente para innovar en nuestro modelo de negocio es necesario que de repente nos volvamos locos, lo que en creatividad se llama la innovación disruptiva y de repente nos planteamos que tenemos que empezar a construir las cosas desde cero. Muchas veces podemos hacer pequeños cambios, como nos contaba antes en el ejemplo Eduardo o como otros ejemplos que os voy a tratar de contar o de enseñar en muy poquito tiempo ahora y es pequeños cambios que nos logren situar en el punto en el que nosotros llegamos a querer estar. Por lo tanto, primera nota mental así como para llevarnos esta tarde, noche, es esto. No es necesario, uno, volvernos locos de repente y súper disruptivos y dos, plantearnos que a lo mejor no es necesario cambiar el producto sino alguna cosa que tenga que ver o que tenga que ver en relación con el producto. Y a lo mejor esto nos va a ayudar en el día a día. Yo os he traído algunos ejemplos. El primero, evidentemente Zara, yo creo que es un ejemplo que todos conocemos y que ahora lo vemos tan tan grande que de repente nos cuesta dimensionar que hubo una persona que en su momento hacía batas y que de esas batas ha llegado a construir el emporio en el que estamos. Y a veces nos cuesta coger esta dimensión, pero yo creo que siempre es un gran ejemplo a poner de manifiesto. Para mí, aunque Zara y el grupo Inditex tienen muchísimas áreas sobre las que podríamos trabajar y sobre las que de hecho se trabaja como caso de negocio en materia de innovación, para mí la más importante es conseguir reducir lo que en empresas llamamos el time to market. Es el tiempo desde el que yo desarrollo un producto hasta que ese producto se pone en marcha para que mi cliente lo pueda consumir. Para mí ese es el éxito de cambio en cuanto al modelo de negocio. Antes teníamos dos temporadas, yo me acuerdo cuando yo era pequeña y no hace tantos, lo prometo, cuando yo era pequeña mi madre me compraba la ropa como dos veces al año, así como para el invierno y para el verano. Y ya está. Y si acaso, si tenía el uniforme muy destrozado, pues cuando llegaba septiembre a la que compraba los libros pues me hacía algunos remaches en el uniforme. Yo creo que ahora todos entendemos que esto no funciona así. No hay dos temporadas, ni siquiera hay cuatro temporadas. Hay temporadas constantemente. Uno de los tips que tienen en Zara es cada 10 días o cada 15 días o cada semana cambian los productos que tienen en tienda. De tal manera que te generan a ti esta necesidad impulsiva y compulsiva de ostras, yo tengo que estar, tengo que comprarme esto en cuanto lo veo porque si vuelvo la semana que viene pues ya no está. Y esto pues a algunos nos duele. Entonces luego se lo ves a otro y te genera. Pero también quería traeros un par de ejemplos que a mí me llaman especialmente la atención y creo que nos va, a los que tenemos micropymes, nos hace sentir como más identificados así. Uno es el señor Martín, que es una pescadería, premio innovación de la Comunidad de Madrid. Aparte de otros muchísimos premios, podéis cotizar ahí, tienen web y todas estas cosas. El señor Martín es un pescadero, si a priori, si nos podemos a plantearnos, a cuestionarnos en qué se puede innovar en una pescadería, pues yo la primera que me queda así como un poco corta y seguramente las personas, los profesionales con los que estéis en consultoría durante estos meses en el programa sean mucho más rápidos, pero yo así a priori, si a mí me llega una pescadería, me vuelvo un poco loca. Uno de los motivos por los que han innovado es en la imagen, la imagen corporativa. Cuando todos pensamos en nuestra mente en una pescadería, nos viene el blanco de los azulejos, nos viene el olor a pescado, nos viene el chorreón de agua por ahí por el carrilillo del mercado. Este tipo de cosas son las que pensamos a priori. Aquí, si os dais cuenta, los colores son muchísimo más modernos, hablamos de negros, de rosas, en muchísimas es un modelo franquiciable, además, que normalmente no es muy habitual, este es un modelo franquiciable. ¿Más cosas que ofrecen? Pues ofrecen formación, se dirigen no solo al pequeño consumidor, sino también a profesionales del mundo de la comida, tienen formación, dan cursos todos los viernes, traen un pescado nuevo, a los que comemos mucho pescado somos bastante reacios al cambio, porque ya tienes ahí como tus cuatro recetas básicas. Entonces, ellos entendieron que era necesario empezar a incorporar nuevos productos para generar esa necesidad de compra más habitualmente. Y entonces, lo que hacen es que todos los viernes traen un pescado nuevo, además de ponerte qué tipo de pescado es y qué precio tienen, pues te cuentan recetas, te cuentan, dan cursos de formación sobre recetas de cómo cocinar ese pescado, porque esto es un hándicap muy habitual. Cuando ves un pescado nuevo, dices, Dios mío, y ahora yo me vuelvo loca para hacer, casi me quedo en la merluza que por ahí tiro de básicos. Pues este tipo de cosas es una manera de innovar, una manera de plantear nuevos modelos de negocio. Otro me parecía muy claro, un ejemplo de una bodega que lo que está haciendo es ha desarrollado una nueva línea de negocio vendiendo sus cajas de vinos como posible mobiliario. Fijaos, algo totalmente que a priori no pueda llegar a tener nada que ver, que de hecho es más, es un producto que en muchísimos casos se tira, es un producto que nos cuesta dinero y que no necesariamente hasta ahora le veíamos la utilidad o la rentabilidad. Ellos lo que han decidido es abrir una nueva línea de negocio y decir, ostras, ¿y por qué no esto también puede ser una vía de ingresos para mi negocio y no solo una vía de salida? A mí me parecían buenos ejemplos como para tener en cuenta. Segundo punto, no solo en el modelo de negocio que nosotros construimos y no solo en el producto, sino ¿por qué no? también en nuestros clientes. Esto es lo que en la teoría de, así como en el mundo empresarial, contamos mucho de lo del Blue Ocean y el Red Ocean, por si a alguien le suena, muchas veces nos peleamos por estar en un mercado muy reducido, puede pasar sobre todo en negocios locales que tienen un mercado muy específico y muy local y que al final estamos pegándonos mordiscos los unos a los otros por una pequeña porción de tarta. Entonces, de lo que nos cuenta la teoría esta del Blue Ocean tan maravillosa y que en escuelas de negocios hablamos constantemente, no es ni más ni menos que, oye, ¿y por qué no te planteas ofrecer ese mismo producto hacia un mercado totalmente diferente que a lo mejor hasta ahora no te habías cuestionado? Y esto es lo que se llama segmentación de mercado y lo que muchísimas empresas ofrecen. Un ejemplo claro de segmentación del mercado, no sé si conocéis este proyecto, es un proyecto que también lo mismo, todo lo que yo os he traído lo podéis cotillar en internet, yo no puedo porque no me funciona, pero vosotros sí podéis hacerlo con Google, maravilloso, seguro que encontráis más información. Se llama Lila Asturias, es un programa que yo conocí hace unos cuantos años, ahora ya está bastante asentado, pero yo lo conocí en una reunión en BlackBerry y hablaba un poco de esto, de, ostras, están entrando los smartphones, iPhone nos está quitando mucha cuota de mercado, por Dios que esto no lo vea nadie de BlackBerry, pero ellos entendían que había una necesidad muy clara y que ellos tenían un target de mercado que quizá no iba tanto al usuario final, sino más a un profesional que utiliza y que necesita tener un teclado, que quizá es su valor más importante, un teclado desde el cual poder escribir fácilmente, no sé si yo mando muchos mails desde mi smartphone y cada vez los mando con más erratas porque me vuelvo un poco loca. Este programa es un programa que a mí me pareció muy interesante y es, desde BlackBerry entendieron que había una necesidad muy importante y hicieron un programa piloto que ahora ya se ha construido en un laboratorio interprofesional mucho más interesante, construyeron una aplicación específica para ganaderos en Asturias, hicieron un programa de testing muy específico, les construyeron una plataforma y lo que hacían era que ellos pudieran mandar de forma muy inmediata las muestras de leche que recogían y que en lugar de pasar fácil, también tened en cuenta la dispersión geográfica que pueda existir, supongo que muchos de nosotros conocemos Asturias y había una respuesta entre la recogida de la leche hasta la respuesta que yo obtenía por parte del laboratorio de si esa leche era la correcta o no, que en muchos casos ese desfase les provocaba muchísimas pérdidas. En este link que vosotros encontraréis en Youtube, luego si queréis si alguien está interesado le puedo decir cuál es la referencia, nos cuentan un poco la experiencia por parte del propio director del centro. Han conseguido que una respuesta que a lo mejor se nos iba a dos semanas la tienen en 24 horas, de tal manera que el propio ganadero puede tener respuesta inmediata por parte del laboratorio, hacer un seguimiento de cuáles de sus pruebas han estado correctas cuáles de sus pruebas no lo han estado y esto luego lo nutren a través de una plataforma interesante. ¿Esto es innovación? Para mí sí. Para mí que una persona a través de la tecnología pueda obtener una mejor respuesta al producto que pone en el mercado, llámalo como quieras, pero para mí es una consecuencia directa en un volumen de ventas mayor, en una mayor eficiencia empresarial y yo lo llamo innovación. Más ejemplos y este también me gusta especialmente y va muy al hilo de lo que os contaba Eduardo. Innovación en canal. Todos entendemos, bueno por si acaso, cuando yo hablo de canal hablo de aquello, aquella herramienta, me da igual cual sea, que me permite estar en contacto lo más directo posible con esos usuarios y con esos clientes de los que hablábamos al principio. Pueden ser redes sociales, puede ser un CRM y una plataforma que me ayude a hacer un seguimiento continuado de las ventas, propuestas, etc. y su estado actualizado. Puede ser una fuerza de ventas, es decir, comerciales que yo tenga por ahí dispersos, me da igual, para mí eso es un canal. Cualquiera de los formatos, analógico o digital, a mí me vale. Un ejemplo claro de innovación en canal puede ser, por una parte, uy, perdón, un ejemplo de packaging que a mí me gusta mucho y yo creo que cada vez compramos más por los ojos en muchas ocasiones, ¿no? A mí este es un ejemplo que personalmente me gusta mucho, pero también porque soy consumidora de productos así como llamados orgánicos, me da lo mismo, pero yo soy como muy de compra directa y de a productor directamente, si puedo. Por lo tanto, todas las plataformas que tengan que ver con productores directamente a mí reconozco que me enganchan. Y este packaging me gusta especialmente, es una manera muy clara de contarle a nuestro cliente qué somos, cuál es el valor que estamos aportando. Y simplemente un producto que puede ser una caja de huevos, que tampoco es que nos volvamos locos, pues planteado de una manera diferente hace que nosotros podamos tener una relación muy clara con nuestros clientes y que nos ayuda no solo a segmentarlos, sino a identificarnos muy claramente con ese colectivo al que nos dirigimos. Otro ejemplo muy claro y que tampoco vais a poder ver porque de a poco me funciona el link, es el de Casa Ana, que os he dejado, luego os lo enseño si no os he importado en el último momento porque, bueno, también lo mismo, si buscáis en Google Casa Ana WhatsApp vais a encontrar un mogollón de información porque han salido en muchísimos periódicos, etc. Son una tienda pequeña, muy pequeña, de ultramarinos, de estos que venden de todo, pues venden embutido, venden pan, venden latas, de estas que teníamos ahora ya cada vez menos, por desgracia, pero espero que cada vez haya más porque a mí personalmente también me gustan mucho. Estas personas, los dueños de este local, se dieron cuenta que ellos tenían un colegio cerca y muchísimos de sus clientes eran chavales que a la hora del recreo, pues iban a su tienda también y compraban bocadillos para el recreo. ¿Y qué les pasaba? Pues que claro, los chavales del recreo, pues tenemos ahí 20 minutos de descanso y en esos 20 minutos, pues como estaban al lado, pues casi todos los que salían del cole iban directamente a la tienda, con lo cual, lo mismo que les pasaba a los de la frutería de Eduardo. Tenían unas colas bastante importantes. Y fijaos lo que se les ocurrió. Oye, ya que yo utilizo WhatsApp para estar en contacto con mis amigos, ¿por qué no utilizarlo como un canal de acceso a mi cliente más directo? Ellos dieron su número de WhatsApp a sus clientes, es decir, a todos los chavales del instituto, con la idea de que 10-15 minutillos antes de salir al recreo, le mandaron un WhatsApp haciendo el pedido. Oye, que yo quiero el bocata de chorizo, oye, que yo lo quiero de no sé qué, media barra o baguetín. ¿Vale? De tal manera que los chavales cuando salían del colegio, directamente iban, pagaban y ya tenían su bocadillo. Fijaos, han subido su volumen de ventas en más de un 50%, solo con el pequeño gesto de utilizar algo que estoy segura el 90% de vosotros ya utiliza en su día a día a nivel personal, ¿por qué no como canal para relacionarme con mis clientes si son clientes directos? Me parecía como un ejemplo así como muy terrenal, muy normal, pero que cualquiera de nosotros podemos aplicar. Y el cuarto punto, no sé cómo voy a decir, pero bueno, si no ya me avisáis, el cuarto punto que me parecía también interesante es, debemos ser conscientes de que todo esto no es posible si nosotros no aplicamos esto no solo a nuestros productos, a nuestros modelos de negocio, a nuestros clientes, sino también a nuestro modelo organizativo. Sé que cuando hablo de modelo organizativo de repente todos nos volvemos ahí locos con grandes estructuras empresariales, pero yo como micropyme os diré que muchas veces se trata de agilizar las relaciones y de utilizar las relaciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día, como proveedores, colaboradores, por qué no competidores, pero también unirnos a ellos en determinados momentos. Y esto, yo os invitaría a que cada vez nuestros modelos organizativos no sean solo los tradicionales de contrato a fulanito, contrato a menganito y tiro, tiro, tiro de salario fijo, etcétera, sino que también nos aprovechemos de esas sinergias que o bien aquí, o bien en el Centro de Excelencia, o bien en vuestro día a día, ya muchos os conocéis, aprovechad esas sinergias, no os sintáis compitiendo los unos con los otros, recordad siempre lo del pequeño trozo de tarta y los pequeños bocaicos que nos podemos dar los unos a los otros y pensad siempre en una visión de cómo podéis ser más grandes sin necesidad de tener grandes gastos. Entonces, muchas veces colaborando con otros o creciendo de la mano de otras personas nos podemos ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho esta slide porque habla de cómo podemos ir creciendo en pequeños nodos de conexión, ¿no? Hay un concepto que en innovación utilizamos mucho y es el concepto de Open Innovation, que al final se trata de, hay muchas plataformas de Open Innovation, pero para mí, así en el día a día y en lo terrenal de cada uno es cómo cogiendo perspectivas, escuchando distintas opiniones de profesionales o de no profesionales, de mis clientes, de mis amigos, de cualquiera que pase por mi lado y me deje una opinión, yo permeabilizo eso y me quedo con lo que creo que puede ser interesante para el producto. Muchas veces, y nos pasa a todos, estoy segura, vamos en el día a día así, como los borriquillos, ¿no? Con los ojos cerrados porque tenemos muchas cosas que hacer, porque Hacienda nos demanda muchas cosas, porque nuestros clientes nos demandan muchas cosas, porque los procesos que tenemos son demasiado enrevesados. Y muchas veces perdemos la perspectiva y perdemos la necesidad que todos tenemos de escuchar distintas opiniones. Y yo en este caso creo que a través de comunidades de práctica, de networking o de consultorías da lo mismo el modelo, pero creo que es importante recibir perspectiva, ¿vale? Para que nuestros negocios puedan ser más grandes a través de las opiniones de los demás. Y luego, bueno, yo vengo del agilismo, vengo de los procesos, como os decía Eduardo, no me voy a enrevesar demasiado con esto porque esto sí que me tira ahí como muy de corazón, pero creo que es importante también que nuestros procesos sean muchísimo más sencillos. No nos compliquemos mucho la asistencia. Da igual, utilizad la tecnología si eso os viene de ayuda. Utilizad cualquier proceso que os pueda ayudar a que ese time to market vuestro cada vez sea mucho más sencillo. Muchas veces cuando yo tengo un negocio local, pues es tan sencillo como hablar. Pero a lo mejor tengo un proveedor de por medio o a lo mejor hay tres intermediarios hasta que yo pongo el producto. Dependerá de cada proceso, de cada servicio que se ofrezca y de cada estructura empresarial. Mi consejo es que cada vez trabajéis más en aliviar toda esa carga de procesos complejos que podamos llegar a tener en nuestros bolsillos. Y con esto yo ya os prometo que acabo. Simplemente cuatro consejillos tontos que yo no soy muy de dar consejos, pero bueno, creo que siempre en esto de las perspectivas todo suma. Los más importantes, uno, indicadores. Sé que vengo de la estrategia y esto nos tira de madre, pero llámalo como quieras, pero es importante que aprendáis a medir qué funciona y qué no funciona y que podáis tener rangos de referencia para tomar decisiones. Esto os ayudará mucho durante el proceso de consultoría, pero es importante eso, que tengáis esos indicadores para tener una perspectiva objetiva que os haga tomar decisiones. Y así aliviamos también un poquito la carga personal que yo... Segundo, sed cuestionadores. Pongo ahí lo del pensamiento abductivo y cuestionador. Es importante que seamos cuestionadores. Yo siempre he sido muy preguntona. Al principio cuando era pequeña, como mi madre me decía todo el rato, hija, deja de preguntar y yo todo el rato era por qué, me lo tomaba como algo negativo. Pero con los años se ha aprendido a descubrir que es todo lo contrario. Cuanto más cuestionadores seáis, cuanto más preguntéis por qué y para qué de absolutamente todo, más referencias podéis llegar a tener. No os fijéis solo en aquellos que hacen lo mismo que hacéis vosotros. Fijaros en otros clientes, ejemplos, casos, experiencias de personas que no tengan nada que ver con vosotros y con vuestro día a día porque eso será lo que os haga más grandes. Y luego dos conceptos más que son, uno, escuchad al mercado pero cread tendencias, sed valientes. Y va muy de la mano del concepto este de ensayo-error. Cuando nosotros nos estamos planteando si cambiamos las cosas, nadie tiene una varita mágica y nos va a poder decir si lo que cambiemos nos va a ir bien. Desde luego lo que sabemos es que lo que nos va hasta ahora a lo mejor no nos va bien. Y abriendo nuevas puertas, abrimos nuevas opciones. Algunas de esas opciones nos irán bien, otras no nos irán bien y otras nos irán muchísimo mejor. Desde luego si no las abrimos no tenemos todas estas opciones. Esto es como en Alicia en el País de las Maravillas que abría muchas puertas, algunos le llevaban a buenos sitios y otros no necesariamente. Y la tercera, cooperar con nuestra competencia. Lo hablábamos antes. ¿Cuántos de vosotros sois corredores o deportistas? ¿Me subís las manos por favor? Arriba que esto es un orgullo, ¿no? No todo lo contrario. Ahí veo un poco deportista, hay que trabajar en esto aquí. Hay que hacer carrilillos. Bueno, yo hay un ejemplo que os pongo y creo que al hilo de lo que estamos hablando nos va muy bien. Y es, cuando uno empieza a correr o empieza a hacer deporte al contrario de lo que parece, lo primero que hay que hacer es en mi caso, por ejemplo, yo he bajado de peso. Porque al final, cuando corres, dañas muchísimo las rodillas. Con lo cual, si tienes un par de grillillos de más, parece una tontería, pero daña muchísimo las rodillas. Por lo tanto, lo primero cuando uno arranca a correr es bajar de peso, ganar en agilidad y sobre todo, rebajar el peso de la mochila que llevamos. ¿Vale? Porque cuanto más peso llevemos sobre nuestras espaldas y más peso carguemos sobre nuestras rodillas, más duro va a ser todo el camino que vayamos a hacer. Por lo tanto, muchas veces creemos que el camino es duro de per se y a lo mejor el camino no lo es tanto, sino que nosotros lo estamos cargando de más. ¿Vale? Quedaros solo con el conocimiento, saber cuál es el recorrido, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, saber dimensionarme a mí mismo, el compromiso de terminar, que a mí me parece muy importante y yo esto lo llevo muy mal, los diré aquí en Petit Comité, pero creo que cuando uno empieza una carrera tiene que saber terminarla. No es tan importante llegar muy, muy lejos desde el principio, sino ir poniéndote pequeñas metas e ir consiguiéndolas. Es como cuando nos ponemos a dieta, pues esto es lo mismo. La confianza en el grupo, sobre todo si corremos en carrera o si vamos con otras personas, es muy importante que confiemos los unos en los otros. Si siempre andamos con miedo de, ostras, este a ver qué me va a hacer, qué me va a decir, ¿no? Pues ahí perdemos mucha energía y mucho tiempo y además ni tenemos tanto tiempo ni la energía que tenemos la tenemos para esto. Yo creo que hay que focalizarse en la confianza y sobre todo las ganas de aprender cada día y esto va muy al hilo de lo que decíamos antes. Yo creo que hay como ejemplos o referencias con esto yo finiquito, creo que no me estaban haciendo demasiado caso y por eso no van a salir, pero bueno, simplemente un poco eso, que os quedéis con esos consejillos y que entendáis que esto es para todos y que hay que aplicarlo en el día a día, ¿vale? Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!